Música Soy Miguel y soy el encargado de aquí de desafío, aquí en la calle Avenida Fue la Brada, número 65 Y es un asador estilo, vamos queremos innovar, tenemos tres cafeterías, asador y restaurante Tipo carta, especialidades en arroz con mogavante, cochinillo, chuleta de cordero, pierna de cordero asados Y nada, queremos que vengan a irse a conocernos Hay variedad de pescado, luna de la sal, meruza de la gallega, lengua de miel, todo tipo de pescado fresco del día, buena carne Y nada, todo tipo de arroz, arroz negro, mogavante, galabineros, tenemos un poquito de todo, un poquito de todo Queremos así innovar un poquito lo que no hay en Leganés Hemos invertido mucho tiempo, mucho dinero y vamos a invertir mucho trabajo A partir de las 7 de la mañana se va a abrir para desayunos y luego hasta el cierre El fin de semana habría ido más tarde pero no hay hora de cierre, ya sabes, como son restaurantes, no hay problema Vamos a tener dos vitrinas con asador de pollos y todo y vamos y para llevar y si no te lo quieres llevar te lo puedes comer aquí o para tu casa, donde quieras Esperamos la aceptación de Leganés con nosotros y bueno, que estamos aquí para todo lo que quieran Tenemos una página en Facebook que de momento no está terminada del todo porque queremos enseñaros todos nuestros platos, el local Pero a través de Facebook podéis contactar, viene el número de teléfono, dirección y bueno, podéis contactar con nosotros por ahí El número y el móvil, el móvil El 635, nuestro número es el 635 267918 Para cualquier reserva, sobre todo ahora en estas fiestas, pues nos tenéis a vuestra disposición Pues el mejor motivo, nosotros Vais a tener un servicio excelente, tanto por mi parte como la de mi marido, como con todos nuestros compañeros Que creemos que son... El trato, sobre todo el trato Trato al público Tenemos también buen género, buenos cocineros, pero sobre todo el trato con la clientela Llevamos 7 años en esta calle trabajando, tenemos otro local y bueno, es más pequeñito Pero nos han aceptado bastante bien Pues de momento estamos empezando Vamos a tener buenos precios Buenos precios, vamos a tener menú Como os ha comentado mi compañero, vamos a tener comida para llevar Pollos asados Y luego vamos a tener una carta un poquito más reservada y con un poquito más categoría Pues, o sea, que vais a tener todo lo que queráis ¡Gracias!